En el palo, Bernie, Esteves se equivoca a Simeonato, y adentro, el Narigón Esteves, minuto 8 del segundo tiempo, San Lorenzo sacaba 3 cuerpos de ventaja, los cruzados, buscan achicar, se afirma Campagnolo. Esteves por derecha su habilidad y la velocidad para escapar, mandar el centro y define otra vez, Bernie, Romeo, minuto 32, San Lorenzo aplastaba a los chilenos venciendo 4 a 0. Una más, se cae Bernie, casi tropieza Johnny Walker, el arquero chileno, Simeonato, el tiro libre, y respondiendo el número 1 de San Lorenzo, final, tiro en el palo. Bernie, Esteves se equivoca a Simeonato, y adentro, el Narigón Esteves, minuto 8 del segundo tiempo, San Lorenzo sacaba.